esta está que está realmente frente a la estación de príncipe pío de un lado de este lado está encendida nos resulta del lado que está encendida no tiene el nombre del rey pues que la hizo y del otro lado que es donde están los datos de la de la puerta está oscura que realmente aquí viene la historia y se puede dar cuenta de que está oscura y en la parte de arriba lleva aparte está oscura totalmente y esto es porque el gobierno es republicano no hace de allá arriba precisamente aquí arriba es que tiene en la parte del triángulo es que tiene las indicaciones del del rey pues hay que la hizo y dan las indicaciones arriba pero la mente antes antes la encendían antes la encendían de los dos lados no constaba mandando a la derecha aquí en madrid pues que estaba el ayuntamiento en manos de la derecha pero ya realmente como está la izquierda que está carmena la la enciende en la puerta del otro lado que realmente bueno así están las cosas aquí aquí en españa realmente realmente donde anula que ahora la nula la identidad del país no anula el que creó esta puerta esto se lo dice carlos alberto costa suaje y si ustedes quieren buscar algo así que me puse a buscarlo por carlos alberto costa suaje en todas las redes sociales agregando otro intento de defensiva católicas madrid contra el terrorismo inmigrantes homenaje a la policía nacional de españa y denuncio interior por pérdida de los robo de dossier denuncio interior por robo de dossier biografía imparable o sea gracias por su atención como siempre bueno p turkey que